Miren, ustedes desde el Centro Democrático y sobre todo ustedes, senadora, han sido enfática en decir que esta oposición será sin vías de hecho. ¿Por qué lo reitera tanto? No, lo que pasa es que uno tiene que diferenciarse de quien cree que tiene superioridad moral como la izquierda. Creen que pueden destruirle a las personas el buen nombre sin pruebas, creen que puede señalarlo a uno de lo que no es y creen que tienen derecho a todo. Recuerden, recién se dan los resultados que a mi juicio todavía siguen sin ser claros de la segunda vuelta. Lo que dicen es que vamos a pasar un paquete legislativo y si ustedes no lo acompañan, vamos a manifestarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a amedrentar, nos van a asustar, nos van a amenazar. Esa no es la forma en democracia. Cuando ganó el presidente Duque, lo primero que hizo Petro fue decir que había que ir a las calles, que iban a manifestarse, porque ellos nunca reconocen absolutamente nada, nunca pierden. Y cuando ganan con trampa, nadie les puede ni siquiera cuestionar. No puede haber violencia en un país que netamente ha sido violento desde su nacimiento. Ese es el mejor ejemplo que podemos dar. Que hasta cuando pueda una oposición resistir, vamos a ver qué van a hacer, cuáles son las vías de hecho, o van a utilizar lo que están haciendo en el norte del Cauca con algunos indígenas y otros que son infiltrados de la guerrilla. Para darle miedo a la población negra, a trabajadores y al sector productivo. ¿Cuál va a ser el método de ellos? Porque el de nosotros, téngalo por seguro que no será la violencia. Senadora, hace cuatro años el presidente Iván Duque, en un discurso que se vio un poco opacado por el tema del clima, las sombrillas, la lluvia. El presidente Iván Duque prometió un país unido, prometió un país comprometido con la paz, prometió un país bien distinto al que entregó. ¿Usted cree que en algo, en algo puede cambiar el país? El país solo cambia cuando vuelva a poner su corazón en Dios. Este ha sido un país cristiano, católico, creyente, donde ahora la chamanería y la brujería es la que reina, la que se impone. Y con un presidente, pues, rodeado de brujería, me parece que de flaco favor le hace a quienes de verdad creemos que el cambio está desde el interior y está en el corazón de las personas. Cuando uno es generoso y es solidario, uno recibe a cambio bendiciones. Primero, el corazón a Dios. Segundo, el sentido común, que es lo que la izquierda no tiene, porque no hacen empresa, no arriesgan patrimonio, no saben lo que es pagar impuestos, no saben lo que es pagar una nómina. Viven en contravía de la realidad hasta que arruinan el país. Estamos divididos por una ideología perversa de odio desde hace 80 años, que sigue otra vez su curso. ¡Qué horror! Uno ve la guerra de Ucrania como si no hubiera sido suficiente la guerra fría. Ahora no la traen, pero recalentada, ¿no? Los chinos, también tratando de apoderarse del mundo. Irán reunido con las mujeres de las FARC. Bueno, igualmente ellas fueron regularmente abusadas por sus amigos, amantes, jefes. ¿Y qué hace Irán con una mujer? Tratarla menos que un animal. Entonces, lo que nos espera es un combate ideológico muy fuerte. Unos hechos que no le gustan a la izquierda. A la izquierda no le gustan los números porque prueban que ellos solo producen miseria, muerte y destrucción. Y seguir combatiendo, pero yo repito, si este país no volca su corazón a Dios, va a seguir siendo un país dividido y violento. ¡Gracias! ¡Gracias!